Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Dead Rising 3, otra vez. Bueno, nos habíamos pasado Dead Rising, ya lo sabéis, pero me apetecía, como os dije, darle un poco de caña al modo pesadilla. Nos hemos pasado el modo historia entero. Me he enterado también que hay varios finales, ¿vale? Igual que los anteriores Dead Rising, lo que pasa que no sé cómo sacarlos y bueno. Este sería el modo pesadilla. Disfruta de un Dead Rising 3 más brutal y frenético en modo pesadilla. Tienes mucho menos tiempo para escapar de los perdidos antes de que destruyan la ciudad. Solo podrás guardar en zonas seguras y baños portátiles. Los zombies y los enemigos también son más letales. Necesitarás todas sus habilidades para sobrevivir. Bueno, vamos a darle. Empezamos desde el capítulo 0, obviamente. Lo que pasa que empezamos con todas las mejoras y el nivel en que hemos dejado a Nick. Creo que los coleccionables también empezamos desde 0. Ahora también tengo el traje de Mega Man, que habrá que verlo a ver qué os parece. Pero no sé dónde está el traje de Mega Man. A ver si hay que ir a pillarlo por ahí o qué. Y bueno, en definitiva es bastante más difícil. Empezamos aquí. No me ha salido ni siquiera la intro, pero bueno, da igual porque ya la conocemos. Me está un poco igual. Necesito algo más. Vale. Pues ya sabéis, esta zona era... ¿Cómo para recuperar salud? Esta zona era la primera del todo. Ahí abajo se nos marca el tiempo. Tendré que romper esa puerta. Bueno, esto no creo que tardemos mucho en hacerlo. No podemos ni correr ni hacer nada de momento. Está claro que no quieren que entre ahí. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tal vez hay algo ahí dentro. La movida es que yo ya no me acuerdo. Si... Ahí está. Que te come. Digo que la movida es que no sé. No es que no me acuerdes. Digo que no sé. Es lo que quería decir. Que no sé si vamos a poder completar todo lo que yo quiero completar. A mi este modo. A ver, lo suyo es que Mi intención es Mi intención, como digo, es que cojamos Pero ahora quitan más vida, como podéis ver Gracias a Dios Coño, gaso está aquí Por culo, hombre Tiene que haber un modo de salir Vale Que no sé si nos va a dar tiempo a hacer todo lo que yo quiero hacer Porque ahora sí que tenemos un tiempo La movida es que ahora Lo que no voy a hacer es salvar a todo el mundo Lo tengo claro Yo he estado investigando ya Y el final bueno, bueno, bueno El mejor final nos lo hemos sacado ya Ya lo tenemos En el anterior gameplay que vimos En el anterior modo historia que hemos hecho Hemos sacado el mejor final que se puede sacar en Dark Rising ¿Vale? Y ahora nos quedan varios finales Nos queda el final El bueno bueno que hemos sacado El final normal que es irte de perdidos Sin ayudar y sin hacer nada Sin... Nosotros lo conseguimos Conseguimos evacuar y matar a Helllock y todo el rollo Y evacuar la ciudad Y que no hiciesen zombies Que no consiguiesen la mierda esa de los zombies No me acuerdo como se llama Lo que querían hacer Cosecharlos, ¿no? Eso ya lo hemos conseguido Ese es el mejor final Y luego hay otro final que es Simplemente irte Sin... Que le den por culo la cosecha Que lo hagan Sin matar a Helllock también ¿Vale? Y luego está el final malo Que es... Dejar morir al tío este Al... Al... ¿Cómo se llama? Al Kenny No, 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 no Hostias Pero se llama Kenny, ¿no? El tío ese que enseñamos a hacer más combinadas Y luego se vuelve loco Pues ese le salvamos También lo puedes dejar morir No salvar a ningún superviviente Y esperar a que la bomba estalle No, y... Y irte Eso es un final malo Y luego... Esperar a que la bomba estalle Y no irte Es el final malo, malo del todo No sé si me estáis comprendiendo Pero bueno, ya lo explicaré un poco más adelante No sé qué final sacarme ahora, la verdad Pero me gustaría sacarme uno malo Porque el bueno ya sabemos cómo es Es simplemente que te vas Y ya está Con el avión Microsoft presenta Bueno, paso De Microsoft presenta Yo quiero ya liar más palos Bueno, a ver Está, para vosotros Pues mirad Tenemos los 33.000 eliminados Esos Y a ver Inventario Tutoriales Todavía no me sale nada Hasta que no pasemos esta zona Ya hemos gastado una hora De los cinco días No quiero saber nada No quiero saber nada de los otros Mierda Ese es el único modo de volver Esto es una puta mierda Buen intento Animal case Mierda ¿Cómo voy a volver al restaurante? Mierda Somos tan de muerte Mierda Por ahí no puedo ir Mierda 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 Me cago en todo Joder como pasa el tiempo Mira, ya hemos gastado otra hora Mierda 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 Me quiero dejar ahí Aquí había casco Tubería Taladro Vámonos Ya casi estoy Tenemos que ir al taller de ronda Lo primero era eso Oh, gracias a Dios Aquí estamos Taller no El restaurante Vamos, vamos, vamos Joder, ¿qué coño ha sido eso? ¿Cómo si no tuviéramos ya bastantes problemas? ¿Estás bien, Nick? Hola, Annie Pensé que erais historia ¿Habéis encontrado algo? ¿Quizá comida o armas? Encontré esto ahí fuera Tal vez sea útil Tengo que irme de aquí, tío ¿Tienes familia con quien ir? ¿Padres? No tengo a nadie Yo tampoco A veces es casi mejor así ¿Es tu última dosis? Casi no tenemos suministros ¿Sabes? Si los de tu calaña usasen los chips de zombrex como ciudadanos responsables No estaríamos así Los están siguiendo con el GPS Son prisioneros ¡Respetan la ley! Los chips tienen zombrex Hacen que los infectados no se vuelvan zombis ¿En serio? Pues no han funcionado demasiado bien No, no es ilegal Solo dais problemas ¿Queréis cerrar el pico de una vez? Nos van a oír ¿Por qué no te tranquilizas? Mientras estén fuera No hay de qué preocuparse ¡Apágalo, apágalo! Vaya chalao Ahora viene todo Bueno, pues aquí había que hacer ahora la maza esa con... ¡Dios, no! Con la motosierra o algo de eso ¡Quiero morir! No, 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 no Madre, madre Todo saldrá bien Vale, vale No dejaré que te pase nada Oh, Peter, tengo miedo Oh, Dios mío Mira eso Parece que recuerda Algo de cuando vivía ¡Vamos a morir todos! ¡No, madre, no! ¡No salgas ahí! ¡No, amigo! Madre, es inteligente Amigo, no ¡Aaah, Dios! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Vale, escuchad! ¡Preparaos para correr! ¿Dónde vamos a ir? A mi taller En Ingleton Los muros son gruesos Ganaremos tiempo para pensar Tal vez funcione el televisor Sí, hay que salir perfecto Pero no iré a ningún taller Hay gente esperándome Niña Estarás mejor con nosotros Correré el riesgo ¡Aah! ¡Annie! Nick Los zombies entrarán En cualquier momento ¡Hay que hacer algo! No hay con qué ganarlos Se te da bien Arreglar cosas Aquí ¡Hay de todo! A ver si consigo apañar algo Vale Venga, maza Vale Vale, vale Piensa Piensa Eso es Buen trabajo Encanto Ahora A correr Muy bien gente Tenemos que salir por la puerta de atrás Tiene que haber menos zombies aquí Oh, no Oh, no Venga, vamos ¡A correr! ¡Vamos! ¡Que le den por culo! A ver, ¿los cacharros estos se pueden coger ya o qué? ¿Todavía siguen bloqueados? ¿Pero qué coño es esto, hombre? Vaya mierda Vámonos Bueno, pues ya hemos llegado, estamos haciéndolo todo lo más rápido posible, ¿vale? Para quitarnos de encima esto y ir a lo que nos... a lo que nosotros nos gusta Que es a matar zombies, crear cosas, ir a por planos, en fin, a dejar que nos dejen libres Esto ya lo conocemos todo Y ahora os contaré más o menos el plan que tengo para pasármelo Y cómo El país está igual ¿Dónde está la policía? ¡Y el ejército! Aquí estaremos a salvo un tierno Coño Toma Mira esto Aportando su granito de arena Pegándole una patada a un zombie que ya está muerto Pero usted dijo Lleva un chip GPS de Thumbrakes justo ahí ¿Qué? Se supone que inyectan Thumbrakes a los infectados para que no se transformen Y si se transforman eso permite rastrearlos Vale, y no se trata de eso Despejado Esto no debió ocurrir No debió ocurrir nada de esto Necesitamos noticias Hay que saber qué está pasando ahí fuera y cuándo vendrán a ayudarnos Jack Chippet No No quieres convertirte en esto Ya le hay un zombie ahí Todo bonito Todo guapo Con mucho sex aquí Me cago en Otra vez la tele rota Voy a tener que tocar esos cables Puede que me lleve un par de horas Nick Estaría bien que salieras por ahí a ver qué encuentras Pero ten cuidado Vale, parece que nos dejan un rato Bueno, a ver Como digo, hay varias formas de pasarse el juego Yo ahora me gustaría sacarme un final malo A ver qué pasa Pero no sé si sacarme el final malo Que... Que morimos Se supone que morimos No lo sé Este es el móvil de las misiones secundarias Pesado Me darán las misiones secundarias que no he hecho O sea, las que he hecho también ¿Qué? No puedo oírte, tío Tu micrófono está jodido Puedo oírte ¿Me ves, verdad? ¿Me ayudas? ¿Eres un poli? Si soy un poli Es así que es buena Soy un superintendente de limpieza de oficinas ¿Un técnico? Sí, cuando esta mierda empezó salí corriendo Me encerré en una sala de vigilancia La defensa civil contra zombies El ZDC Sí, di con un cuerpo que mantenía la puerta abierta Así que me encerré aquí Me llamo Jamie Flint Nick Veo tu camisa ahí, mi vaquero Es que a este tío no lo hemos rescatado Ni sabemos dónde está ni nada No puedo llamar a nadie excepto a ti Dios No está tan mal, ¿sabes? Tengo una bolsa de patatas fritas Y muchos monitores Te estoy emprendiendo A usar el sistema de la defensa civil Parece retorcido Tío, tú no te separes de esa cosa Te llamaré si veo Alguien vivo que necesite ayuda Además Podrías ayudarme con un par de cosillas adicionales Si te apetece Escucha Esos ilegales tienen varios escondites por la ciudad Hay uno en el motel Al norte de donde estás, en Ingleton Es perfecto Para que la gente espere a que esto pase Un buen lugar para guardar cosas Así que Ve a verlo Y te llamaré Más Adelante Vale Vale Consigue misiones y contenido extra Descarga la aplicación Ve Le desmarga Nada A ver Pues como podéis ver Ya llevamos Ya llevamos 5 Osea 3 horas Hemos hecho ya Porque hemos empezado con 5 días Y 16 horas Ya hemos hecho 3 horas Vale Tenemos por aquí una pistola Una linterna Podemos hacer pistola táctica Bueno pues a ver Aquí la movida es la siguiente Tenemos Un final muy bueno Que es el que hemos hecho al principio nosotros Vale En la primera partida que hemos echado Un final muy bueno que es Básicamente Salvar la ciudad De la cosecha zombie Salvar todos los supervivientes Hemos salvado también al tío este ¿Cómo se llamaba? No puedo hacer el coche No me deja hacerlo todavía Salvar al Kenny este Que se convierte en malo Hemos salvado a casi todos los supervivientes Me han quedado 2 solamente Entonces nos han dado el mejor final Esa es la Ana Pues si nos va a dar Nos va a dar por lo que se ve Nos va a dar las misiones Esta es Esta es Vamos para allá Hay que ir para allá Porque es una misión secundaria Que nos desbloquea una casa Una de las primeras casas Y las necesitamos Así que vamos para allá Entonces no se muy bien como hacerlo Como digo Supongo que lo haremos Vamos a sacar un final malo Si o si Tengo ganas de sacarme un final malo Ahora ¿Qué final malo? Pues no lo sé todavía Estos son de los planos que tenemos Pala mixta E ambulancia Ah bueno esta ya la teníamos Planos de armas Por aquí había una super bomba Bomba más grande Gran bomba y granada Super bomba que es casi una bomba atómica Prácticamente gran bomba Bomba inmensa Aquí está Bomba más grande Más lata de gasolina Vale pues esto lo tenemos que hacer Porque esta es la bomba más grande del juego Y al parecer es la hostia Mapa y misiones Jugador No se que Bueno A ver El mapa Veréis Todo esto que tenemos aquí azul Son los planos que nos quedan Las cosillas que nos han quedado ¿Vale? Que no hemos hecho Las podríamos hacer en esta partida Lo que pasa que Hacer en el modo pesadilla esto No es lo idóneo ¿Me entendéis? Porque no nos va a dar tiempo Entonces no se como lo haré Pero iré cogiéndolas Porque me gustaría cogerlo todo En este juego sinceramente Entonces lo primero que vamos a hacer es Ir A salvar A estos no los vamos a salvar Les despeja la zona No se que estos que les den por culo Cuidado ahora los zombies se hacen mucho daño ¿Jugador entra? ¿Qué quiere decir eso? A ver si he puesto Para que esté en cooperativo Y hay alguien entrando en mi partida Bueno pues esta es la Ana Mola un montón Pero sabes que hay zombies sueltos atacando ¿No? Listillo Ocúpate de tus asuntos Déjame en paz ¿Vale? Esto es importante Vale Como quieras Si no lo termino ¿Eh? No No es para mi No seas pesado Dime ya lo que quieres que no No me llames ¿Necesitas? Vale Hay que ir a por los sprites ahora Vamos a empezar por aquel Va a ser la única misión así secundaria que hagamos Y por qué voy a hacer esta Pues porque esta me desbloquea la casa Y hay que hacerla por cojones Osea Si no ni la hacía Sinceramente Pero bueno Ha entrado un tío Aquí Que no se que coña hace un tío entrando en mi partida Pero bueno tampoco lo voy a echar Aquí solo podemos guardar partida aquí ¿Eh? Ahora En el modo pesadilla solo se puede guardar partida en estos sitios Si apagáis la consola O salís del juego O lo que sea O os matan O lo que sea Empezáis de nuevo Osea como no guardéis partida Es una mierda Así que hay que estar atentos Vale Vale El gozo de pintura está aquí dentro Tengo Tengo Uh oh No me digáis que no voy a poder crear armas todavía No No puedo crear coches todavía tío Tengo que Este quiere que me monte en el coche creo Este es el monje del jardín Este es el monje del jardín Esa era buenísima esa misión tío Esa misión fue la polla ¿Cómo coño se podrán abrir las mierdas estas tío? Yo todavía no lo sé Esto A mí no se como que se abren Manda cojones Tenemos compañía Toma por culo Coño Venga Por dios Lo tengo Vale se ha cogido el otro Hombre lo bueno del cooperativo es que la gente No tenía claro que fuera a lograrlo La gente pues Lo hacemos entre los dos La gente pues Lo hacemos entre los dos Nooo 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 Ayuda Ayuda Aquí Tengo que largarme de aquí Tengo que largarme de aquí Aquí está ¡Gerial! ¡Sí! Vaya locura Todavía no había jugado Todavía no he jugado yo en cooperativo a este juego No sabía que lo tenía puesto en cooperativo Será porque el modo pesadilla este te lo activa directamente o lo que sea Y este sabéis quien es ¿no? El modo cooperativo Este es el payaso del taller El otro El rubio ese de la gorra Ese está tonto ¡Genial! Eres un buen tipo Escucha Puedes llevar a la gente a los lugares que veas con esta cara ¿vale? Vale Os admiro por lo que hacéis Aunque la gente no haga más que diga mal Ábreme esto anda Espero que sirva para que la gente se ponga a salvo Ábreme esto Bueno, es hora de irse de aquí, ahora que aún puedo Y tú también te lo hagas Hey, puedes venir conmigo así ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! Estad quieto, me vas a romper la casa anda Bueno, vamos a ver Vale, pues como podéis ver Los supervivientes se reinician Me da igual, me da exactamente igual Y os digo por qué No hay ningún logro ni ninguna cosa Que nos diga que los supervivientes hay que salvarlos ¿vale? Eh, nada, es más Creo que hasta la puedo matar Quiero tomar por culo, perra Este está cogiendo ya armas aquí Y yo también voy a coger armas A ver si está el traje Megaman ya aquí ¡Gran bomba! ¡Hostia, que mierda! ¿Estáis viendo que solo me dejan coger un arma en el modo pesadilla? Un arma grande Una supercombinación Solo me deja una Y la gran bomba Es la... No, la bomba inmensa Es la que necesitamos nosotros Necesitamos una lata de gasolina, creo Voy a coger una ¡Hostia, que la suelto! ¡Que mierda! Vamos a ver si tengo el traje de Megaman ¡Aquí está! Traje de Megaman Traje de Megaman Vámonos ¡Hostia, que guapo el traje, tío! ¡Hostia, mira la bomba! ¡Yujuuu! ¡Venga! Pues ya estamos con el traje de Megaman Y mirad el traje, el traje se supone que tiene disparos y todo ¿Por qué no dispara esto? Pues vaya mierda el traje de Megaman si no dispara, ¿no? Habrá que ponerse un arma o lo que sea, seguramente El traje está guapísimo, lo que pasa con vosotros Pero había un vídeo, que yo lo vi en un vídeo, que el Megaman este se ponía a disparar a lo loco Pero no sé cómo se hace, tío Toma Vale, a ver, qué cosas tenemos que hacer Vamos a matar al chino, ¿no? Hasta que nos dé lo de la historia Aquí hay un plano, por aquí Pero de momento vamos a pasar Ana ha vuelto a la zona segura Vale Voy a matar al chino, de todas maneras Pues yo estoy ahí al lado Quita Todavía está dándome muertes el rayo de... Qué guapo, ¿veis las muertes como suben? Vente para acá, chato Te tengo Te tengo ¡Pollas! Caes de un paraguas, espera Parece que han venido los amiguitos Meca Dragón Mal Y ahora, el filo de Meca Dragón Ahí estamos Pues venga, vamos para allá, tú vente para acá Vamos a matar al chino este Bueno, pues... Vamos a matar al chino este Y luego ya tenemos lo de la historia Y ahí voy a pensar Cómo coño lo hago Porque de verdad es que todavía no lo sé Vamos a matar al chino este de momento Esta parte es muy buena, tío Esta parte es muy buena Esta parte es buenísima El universo habla y fija así sus designios Mirar por rebuscado que hables no significa que tenga sentido... Vaya trajecito llevo El espíritu del universo ha masacrado mi felicidad Yo debo... Masacrar también Aquel que irrumpe en mi jardín de paz debe morir Oh dios Has sido tú Solo buscaban un lugar seguro No debiste matarles Esto, este, este... Este es muy bueno Yo creo que este es el mejor psicopata El juego Sobre todo por el final cuando lo mata Flipao Estoy listo para ti Danna ha muerto, ¿qué coño es Danna? Danna ha muerto Aquí sale gente muriendo todo el rato Es que no ves Basta ya Eh chino, déjame Hostia Perdón, de verdad Y el puto tonto este con las bombas ¿Qué? Toca la... Toca la campana Toca la campana No 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 Toma, toma, toma Toma Toma, toma Toma Cago la leche Le he dado al otro Esta es la mejor parte Esto es buenísimo Esto es tremendo, ya veréis Escucha, eh Esto es muy bueno Ya me han echado el traje Mi mujer me deja por un vendedor de neveras Mis hijos son unos niñatos malcriados Y ahora esto Un maldito ataque zombie ¿Bromeas? ¿En serio? Que te den Pedazo de mierda Cojones, hay que tener fuerza Para... Para cortarse la cabeza uno mismo Hala, como un pollo Igualito Bueno Voy a coger esto Llave del Happy Good Mark Que todavía no sé yo Qué coño es el Happy Good Mark Ese de los cojones Voy a coger mi martillo Ha sostenido Llave del Happy Good Mark Mercado del Happy no sé qué pollo Voy a coger el zumito este Porque este es el Suniluf Fortibum este Pero es que no sé No tengo ni puta idea Dónde puede serlo Pues lo voy a buscar Para el siguiente gameplay Voy a buscar dónde está el Happy Good Mark Ese que yo quiero ir a verlo ¿Qué pasa, Ronda? Quiero buscarlo porque Hay dos sitios a donde no he ido Y he conseguido las llaves Bueno, he conseguido un montón de llaves En realidad Pero la de Happy Good Mark Esta no lo he ido Y también conseguí la llave De la comisaría De las armas y tal Del hijo de la alcaide Pero tampoco fui Al final Me olvidé Pues ahora Capítulo cero Complete Que jin que tiene la presentadora Hija Poca sangre La policía La policía guarrindonga Esa La policía cachonda Esa era una buena psicópata Tal certeza De que se inició A causa de un ilegal Infectado Sin chip Que esta tragedia Sirva de lección Para el pueblo estadounidense Los chips De Thumbrax Son la ley Se ha decretado Cuarentena En los perdidos Para la seguridad Del país Hasta que La presidenta Sea localizada El peligro De contaminación Sigue siendo alto Por ello Dentro de 6 días Una vez que se certifique El rescate De los supervivientes Nos veremos obligados A lanzar Una bomba incendiaria De gran potencia Para acabar Con todo rastro De vida orgánica En la ciudad Pues nada A tomar ¿Qué demonios? Yo también soy Vida orgánica ¡Joder! Los civiles Deberán presentarse En un puesto militar De cuarentena Para la obtención Del chip Y la evacuación Me comunican Que pronto Se facilitará Una lista de puestos La puta Puesto de cuarentena De production bridge ¡Joder! Espera ¿Cómo demonios Vamos a llegar? A pie no Y conducir No es seguro Podemos arreglar Uno de estos Ahora ya nos permiten Hacer vehículos Reforzar el uno Con el otro Combinarlos Para hacer algo Más robusto Es lo que había pensado Adelante A ver qué puedes hacer Chaval Al lío Bueno pues ya Podremos hacer vehículos Y ya Todos los vehículos Que nosotros hemos descubierto A lo largo del juego Pues lo podremos hacer Claro Como podéis ver Le damos aquí ahora Se pone ahí Manos a la obra MacGyver Mírale Megaman Es muy bueno el traje Vale Yo me voy a quedar ya aquí Chicos Y ya os digo Voy a pensar A ver cómo lo hago Pero seguramente Lo que haga es Debería haber hecho Matar sin parar Conseguir todos los planos Que pueda Subir a nivel 50 Pero no voy a salvar a nadie Quiero sacarme un final malo Vale Quiero sacarme un final malo La verdad Y además que es que No nos va a dar tiempo Porque otra opción era Comenzar otra vez El modo historia Pero coger todo de esto Que tenemos tiempo de sobra Pero Paso Paso completamente Prefiero el modo este Modo difícil Tengo un montón de puntos Sin usar Lo que pasa que hasta Que no sea nivel 50 No quiero gastarlo ¿Sabéis? Así que los voy a guardar Cuando sea nivel 50 Pues me podré poner todo esto Que esto es súper interesante Sobre todo Mira La inteligencia para poder usar Todos los libros El de mecánico Para que los coches No se rompan El de la vida Para regeneración de vida Más dos cubos de vida Que esto va a ser muy importante El del inventario Para tener un plano De taquilla móvil Vamos a tener una taquilla móvil En nuestro inventario Y bueno Nada más Chicos Esto va a ser el primer vídeo De Dark Rising 3 En pesadilla Y bueno Espero comentarios vuestros A ver Que haríais vosotros Que final Os molaría a vosotros ver El bueno bueno Ya lo hemos hecho Bueno final El otro bueno Creo que no lo querréis ver Porque el otro bueno Es Es lo mismo Que hemos hecho en el anterior Simplemente que en vez De quedarnos A limpiar La ciudad Del Helllock este Y que no la cosechen Nos vamos en el avión Y el malo Sería Dejando morir a Kenny Dejando morir a Ronda Cuando hay que ponerle el brazo Dejando Dejando morir también A otro personaje Que no me acuerdo Quien era Y Y no salvando a nadie Y ese es el malo Pero tú Yéndote Consiguiendo yendo O sea Consigues hacer el modo historia Antes De que la bomba explote Y el final Malo malo Sería dejar que la bomba explote Sin irte ¿Vale? ¿Cuál queréis ver? Comentármelo en los comentarios Y a ver que Que os parece ¿Vale? Yo Yo entre uno de los dos Si hacemos el final Malo malo El de la bomba En fin Todo lo que podamos Ir coleccionando Para hacer tiempo Para que estalle la bomba Que no vamos a tardar mucho Porque el modo pesadilla Es muy poco tiempo Y el modo Malo No malo malo Sino el malo Así entre comillas Será Completar el modo historia Cogeremos todo lo que podamos Pero en vez de salvar a nadie No salvamos a nadie Y nos vamos de la ciudad De los perdidos Solamente con Nick A ver que es lo que pasa Y nada más chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo De Dark Rising Chao